Prepárese para emprender un viaje, un viaje alrededor del mundo, un viaje para encontrar campos listos para ser plantados, un viaje a campos maduros y listos para ser cosechados, y un viaje a lugares a los que nunca pensó que iría. Cada rincón de este mundo está lleno de almas, almas que buscan, almas que preguntan, almas que están llamando buscando algo más grande de lo que esta vida tiene para ofrecerles. ¿Están listos para responder a su llamada? El tiempo es ahora, los campos están llamando, el mensaje del maestro es claro. Vayamos alrededor del mundo con la Banda Misionera Femenil. Bienvenido a Alrededor del Mundo de la Banda Misionera Femenil. Soy Sharon Griffin. Hoy nos complace traerles el DVD de marzo del 2022 para Misiones Mundiales. Nuestros DVDs de la Banda Misionera Femenil son una forma única en que usted puede abordar el avión con nosotros y viajar por todo el mundo en un viaje misionero. Para este DVD queremos centrar nuestras oraciones y nuestra atención en dos países del este de Asia. China, que está ubicado en el sureste de Asia, y Japón, que está ubicado en el noreste de Asia. Actualmente solo el 1% de los japoneses se identifican como cristianos. La mayoría de los japoneses son de fe sintoísta o budista. Si bien algunos japoneses pueden haber oído hablar del cristianismo, nunca han leído la Biblia ni han conocido o escuchado acerca de Jesús. Debido a que no se les ha enseñado acerca de Cristo, muchos japoneses consideran que el cristianismo es un tema extraño y le tienen temor. En China se ha informado de que las autoridades han estado deteniendo a cristianos en un intento de hacerlos renunciar a su fe. China tiene una de las poblaciones más grandes de prisioneros religiosos que se reportan en decenas de miles, con altos niveles de persecución, tortura y hasta muerte. China tiene cristianos ocultos. No se permiten los misioneros. Sin embargo, el cristianismo está aumentando tanto en Japón como en China, ya que la luz del hijo está comenzando a impregnar la oscuridad. Estamos esperando que se abran las puertas, permitiendo que entre la verdad de la palabra de Dios. ¿Nos ayudarán a orar por Japón y por China? Durante la Segunda Guerra Mundial, el eslogan de mantenerlos volando se utilizó en la guerra para recaudar fondos y contribuciones al esfuerzo de la guerra en el curso. Se necesitaban fondos para mantener los aviones militares en el aire y al frente de la batalla. Hoy en día se necesitan fondos para los esfuerzos misioneros continuos para llevar el evangelio por todo el mundo. Como el cuerpo de Cristo, también debemos mantenerlos volando con nuestros misioneros a bordo para llevar el mensaje del evangelio. La palabra de Dios nos recuerda cómo pues invocarán a aquel a cual no han creído y cómo creerán aquel a quien no han oído y cómo oirán sin haber quienes predique y cómo predicarán si no fueron enviados. También se necesitan fondos para ayudar en el campo misionero mismo, ya que las necesidades son grandes y muchas. Marzo y octubre han sido seleccionados como meses especiales para concentrarnos en nuestros esfuerzos de misiones mundiales. Nuestra banda misionera femenil ha jugado un papel importante en el financiamiento de los esfuerzos para ayudar a espaciar el evangelio. Muchas de nuestras damas han orado hasta que Dios les ha dado un plan de reclamación de fondos. Cada una ha elaborado el plan que él les dio y tuvo un impacto real en las almas en todo el mundo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué harás tú? ¿Te unirás hoy en los esfuerzos de la banda misionera femenil para que sigan volando? Durante el mes de octubre de misiones mundiales, nuestro tema fue la luz del hijo compartiendo su amor con un énfasis en la meta de 100 mil dólares. Me entusiasma compartir que Dios nos ayudó nuevamente a recaudar la cantidad de 134 mil 173 dólares con 78 centavos. Este total excede la ofrenda anterior de misiones mundiales del mes del marzo con la suma de 2 mil 779 dólares y 29 centavos. Estas son las maravillas obras de Dios. Durante el programa de la banda misionera femenil en la asamblea general pasada, mencioné como la región noreste bajo el supervisor regional hermano James Horn se propuso la meta de recaudar la ofrenda más grande de misiones mundiales en homenaje a la hermana Peggy Fortis, antigua coordinadora regional y local de la banda misionera femenil quien pasó a estar con el señor este año pasado. Me complace compartir que el hermano Horn nos informó que esta fue la ofrenda misionera mundial más grande que recaudaron hasta fecha de la región noreste con la suma de 6 mil 620 con 38. Al agua al Señor también los felicito a cada uno de ustedes por sobrepasar su ofrenda anterior de misiones mundiales y por esforzarse para trabajar más duro y recaudar más que en el pasado. Lo han logrado con la ayuda de Dios y con mucho aprecio les doy las gracias. El mensaje debe ir y Dios está proporcionando los medios para llevar el evangelio y los medios para ayudar a nuestros misioneros y a nuestros ministros en el campo. Sus esfuerzos de recaudar de fondos y sus donaciones son una bendición y han sido importantes para llevar la luz del Hijo al mundo. ¿Podemos detenernos ahora? No, debemos seguir adelante y seguir trabajando para el Señor. Ahora estamos dirigiendo nuestra atención a la campaña misionera mundial de marzo para el 2022. Es un momento emocionante ya que hemos visto una y otra vez lo que Dios puede hacer. No podemos detenernos ni reducir la velocidad ya que el Espíritu de Dios ha estado bendición en nuestros esfuerzos de recaudación de fondos y debemos continuar en nuestro trabajo a favor de las misiones. Entonces, la meta está establecida, 100 mil dólares o más. Dejaremos que Dios agregue la adición a nuestros 100 mil, ya que creo que nos llevará más allá de la meta. Y no quiero limitar a Dios en lo que puede hacer y lo que hará.